Amigos de Yo Influyo, que amablemente nos leen todos los días, nos escuchan y nos ven. Este video de comunicación cumple 13 años y para saber sus orígenes, su desarrollo y las expectativas que tiene, vamos a hablar con su presidente ejecutivo, Fernando Sánchez Arromedo. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muy bien. Gracias. Oye, ¿cuál es el balance a 13 años de Yo Influyo? Bueno, a 13 años, mira, es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías, sobre todo. La verdad, nos ha dado también la oportunidad de entrar a los hogares de muchas personas, a los correos electrónicos de las personas también. Nos han permitido contactar con algunas otras, de generar proyectos que nunca nos hemos imaginado hacer, a conocer cosas nuevas y diferentes. Yo creo que es un balance netamente positivo. Tiene grandes áreas de oportunidad, este medio necesita crecer más y nuestro reto hacia adelante será crecer, ser mejor. ¿Cómo surge este proyecto comunicacional? ¿Quién lo funda? ¿Y qué es lo que motiva su creación? Mira, nos fundamos un grupo de personas, originalmente éramos más, no voy a dar todos los nombres, porque podría omitir, dado todos los que empezamos siendo esto, pero todos teníamos como el objetivo de, se dio en una coyuntura, en el 2003, cuando México estaba en un proceso de evolución política y de participación social, y veíamos muy claro que lo que teníamos que impulsar era la participación social. Originalmente, pues ese es el objetivo, porque por eso, YoInfluyo tiene como centro el tema de la solidaridad. La participación social es un elemento fundamental y nuestro objetivo era impulsar la participación social. Con el tiempo nos fuimos especializando más en convertirnos en un medio de comunicación, porque nos dimos cuenta que la sociedad también necesita entender la realidad para poder actuar. De ahí es la razón de ser, de que fuimos profesionalizándolos como medio de comunicación. Muy bien. ¿A 13 años de distancia se mantiene el proyecto original o ha variado en algo? A 13 años no. Mira, yo creo que quien esté en Internet no puede permanecer quieto, no puede permanecer estático. Definitivamente ha variado el proyecto. Nos hemos adecuado primero al Internet, hemos aprendido muchísimo del Internet. Cuando empezamos no existían las redes sociales. Hoy uno de los principales actores, digamos, o vías o canales de comunicación con nuestra audiencia son las redes sociales, particularmente el Facebook, que se ha convertido en una de las herramientas más importantes de este medio. Con alcances insospechados. En la reciente visita del Papa Francisco, alcanzamos a más de 25 millones de personas a través del Facebook, por ejemplo. Batieron récord, definitivamente. Sí, yo creo que fuimos de los principales medios de comunicación en términos de audiencia, digamos, con las limitaciones propias de un sitio en Internet, pero que tuvo un alcance muy importante. Se dice que en la audiencia general el Papa tuvo 50 millones de personas y nosotros alcanzamos a 25, ¿no? Con las limitaciones que tenemos, pues fue un récord en ese sentido. ¿Y quiénes los leen, los ven y los escuchan? ¿Cuál es el público objetivo? Sí, el público objetivo es toda la gente de buena voluntad, que tenga intención de pensar, digamos, diferente, y que busque una vía de participación, de entender la realidad de otra forma, que también crea en la persona humana y sus valores, y que esté dispuesta a la solidaridad. Ese es el, digamos, de manera general. El target actual viene siendo personas, realidad, jóvenes, que va entre los 25 y los 45 años, ¿no? En el, en el, en el, ahora varía de acuerdo a cada canal que perfila. Yo te diría que en la página, digamos, es un 50 y un 50% hombres y mujeres, pero en el Facebook muy claramente las mujeres dominan, este, la cantidad de personas que nos leen, ¿no? Yo creo que al menos son casi el 60% de las mujeres las que nos leen en el Facebook con respecto a los hombres, ¿no? Imagino que no solamente en México nos leen, ¿verdad? Sino en otros países. Pues te imaginas bien. No, sí, este, efectivamente, nos leen personas de prácticamente todo el mundo, pero hay, digamos, evidentemente, lugares donde se habla hispana. En primer lugar, después de México, está Estados Unidos. Yo creo que los paisanos y los mexicanos, o las personas que hablan español en Estados Unidos nos leen bastante. Luego te diría que está España, está ahí, digamos, en el mismo nivel. España, Argentina, este, Chile y Colombia son los principales y de ahí, bueno, es un poco de lo demás, ¿no? Y hablando de valores, Fernando, ¿cuáles son los valores noticiosos que maneja Yo Incluyo? Mira, primero, claro que siempre hemos ido tratando de mejorar y evidentemente a veces no somos tan atinados, pero el objetivo esencial es la solidaridad. A nosotros nos preocupan las realidades sociales, que están sucediendo en México, realidades sociales que afectan a las personas en lo particular. Y tratamos de ser voceros de movimientos, asociaciones o grupos que estén preocupados por estas realidades sociales. Háblase de la pobreza, háblase de la familia, háblase de la vida humana, de los derechos humanos. Nosotros que tratamos de ser voceros de ellos, pero también tratamos de ser alternativa de vía de comunicación para informar y hacer entender a la sociedad qué es lo que está pasando, porque lo que queremos, y eso es lo que nos gustaría eventualmente, es que la sociedad diga, con la información de Yo Incluyo, yo ya sé qué hacer, cómo voy a actuar, cómo voy a votar, por quién voy a votar, por ejemplo. Es una cosa que hay en las elecciones. Ese sería uno de los temas, ¿no? O también diga, bueno, de qué forma voy a tratar de ejercer presión sobre ciertos legisladores para poder cambiar. Pero también, no solo en ese ámbito, sino en el ámbito personal, ese llamado que nos está haciendo constantemente ahora el Papa Francisco, de decir qué cosa concreta voy a hacer por los demás, ¿no? Hay áreas de oportunidad en la familia, hay áreas de oportunidad con la pobreza, con la gente que está, o los jóvenes, ¿no?, en esta cultura del descarte, que están fuera de esta realidad. No hay oportunidades ahí. Yo Incluyo pretende dar información y de alguna forma criterio para poder actuar en estos ámbitos. Y esto es un reto, ¿no?, porque actualmente, aunque vivimos en un mundo interconectado con mucho flujo de información, la gente, sin embargo, está desorientada. ¿Qué criterios, cómo orientan ustedes a la gente para que alcance a despejar su incertidumbre? Mira, sería un poco atrevido decir que en general la gente está desorientada. Yo creo que, más que decir que la gente esté desorientada como tal, me parece que hay, como dices tú, hay demasiada información. Y la información que hay no siempre es veraz. Entonces, puedes a veces tomar criterios. El reto de un medio de comunicación, el reto de Yo Incluyo, es siempre irse a las fuentes, siempre irse a los hechos y a la realidad. No hay que tenerle miedo a la verdad y en ese sentido tampoco hay que tenerle miedo a la realidad. Entendiendo la verdad y la realidad, es que podemos, entendiéndola, es que podemos abordarla, resolver nuestros problemas, ¿no? No nos sirve de nada taparnos. Yo Incluyo no pretende ser un medio de comunicación que hable de los must be, del deber ser, sino que refleje la realidad como es para que con ciertas ideas de cómo quisiéramos llegar a ser podamos actuar en ese sentido, ¿no? Estas ciertas ideas son los valores que maneja Yo Incluyo. Sí, son los valores de Yo Incluyo. El tema de la persona, ¿no? El personalismo, estar centrados en la persona como tema esencial y a partir de la persona, el que hace a la persona es el que sea solidaria con nosotros. La solidaridad es uno de los valores más importantes de Yo Incluyo, ¿no? ¿Qué es la solidaridad? Y esa es la reflexión que constantemente nos hacemos en este medio de comunicación y tratamos de reflejar también en nuestros contenidos, ¿no? ¿Qué es la solidaridad? Es ver en el otro, otro como yo. Y entonces, ¿qué haría yo por mí mismo? ¿Y qué haría yo por alguien? Pues es meter el hombro, es hacer algo por los que más lo necesitan. Caer en la conciencia de eso es una cosa que, bueno, nosotros nos gustaría que en una sociedad mexicana y en las personas que nos den pudieran caer en la cuenta, ¿no? Me queda claro este valor. Y a propósito de estos valores que maneja Yo Incluyo, se puede decir que Yo Incluyo es un medio de derecha, conservador o no tiene etiquetas y simplemente es un medio de comunicación. No, mira, a ver, se habla mucho de Yo Incluyo y ese podría ser todo un tema para reflexionarlo, para hablarlo, estamos dispuestos siempre a hablarlo, nos interesa mucho la realidad. Se habla mucho de Yo Incluyo en ciertos círculos como un medio de derechas, de ultraderechas y cosas de estas. Yo siempre he estado dispuesto, y siempre hemos estado dispuestos, Yo Incluyo, a abrir lo que somos, a explicarlo y constantemente hacerlo. Difícilmente, cuando estamos en una sociedad que siempre está pensando en qué hay detrás, quién está detrás y por qué está detrás y cuáles son sus intereses, porque las sociedades se mueven muchas veces por intereses, habría que buscar cuál es el interés que hay detrás de Yo Incluyo. Y yo te diría que con toda sinceridad te digo, independientemente de que podemos tener nuestras convicciones de manera personal, el interés de los que fundamos Yo Incluyo. Rosy Abascal, que es una de las fundadoras que sigue hasta la fecha, realmente somos dos de los que seguimos de este equipo de personas que estuvimos al principio, estamos convencidísimos de que la esencia de Yo Incluyo sigue siendo este buscar el bien común y la solidaridad como esencia. Y nos reta constantemente irnos a la realidad, nos reta constantemente también conocer cómo nos ven y también nos reta, estamos dispuestos y abiertos a que la gente nos... Muchas veces se hablan y se dicen cosas de Yo Incluyo detrás de Yo Incluyo y nunca nos han preguntado directamente muchos de estos que hablan de Yo Incluyo qué es o qué no es. Ahora, es un medio que... Si a un medio que busca el bien común, la solidaridad, la persona humana como centro, la vida, etcétera, se le llama de derechas, pues bueno, que le llamen de derechas. Yo no llamaría así. Yo te diría que al contrario, es un medio eminentemente social. Y el auditorio que tiene Yo Incluyo, esta cantidad de gente que lee Yo Incluyo, es muestra palpable de ese profesionalismo, ¿no? Sí, que nuestro reto es todavía que nos lean más y nuestro reto también es generar una oferta diferenciadora, atractiva, para que haya más personas que nos lean, ¿no? Pero efectivamente, hay mucha gente que nos lee y que nosotros tenemos el honor y la oportunidad de que nos lean y que nos consulten, pues es un reflejo de esto, ¿no? Nos llegan muchos correos y participaciones de personas. Hoy, gracias a Dios, tenemos una amplia participación de columnistas, de personas que están interesadas en escribir en este medio. Y a quienes no nos leen, ¿cuál sería la invitación que les haría? Mira, quienes no nos leen, pues primero habrá que recibir el mail. O este video. El video, perdón. Pero bueno, si por ahí alguno se cuela, o si no, aquellos que nos están viendo, pues que los inviten a ver este mensaje, pues yo les diría que van a encontrar en este medio de comunicación una alternativa de información diferente, realmente diferente de todos los demás. ¿Qué planes tiene a futuro, Joe y Flodio? Pues a futuro, mira, primero tenemos que seguir montándonos en esta ola del Internet que cada día nos reta más. Hoy hay una cantidad de herramientas y de cosas importantísimas. Hoy, sin duda, la alternativa de comunicar a través del video es una realidad que tenemos que explorar todavía mucho más. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Las redes sociales, tratar de sacarle más provecho. Bueno, yo quisiera ver a un Joe y Flodio que también tuviera la oportunidad de competir con otros medios en términos de publicidad. Desafortunadamente, las agencias de medios y todo eso no ven como alternativa todavía mucho al Internet y por otro lado también medios como nosotros que toca temas de valores. Pero bueno, yo te diría que ese es un reto, es un desafío que nosotros nos presenta hacia adelante. Eso sería el Internet, la publicidad y la vía de comunicación a través de video. ¿Qué visión tienes de Joe y Flodio aquí a 2025? Yo veo a un Joe y Flodio mucho más evolucionado, más moderno, mucho más mediático, más atractivo. Yo no estoy convencido si tuviéramos que ampliar nuestro perfil, nuestro segmento de personas al que lleguemos, pero al menos al segmento al que estemos llegando, que lleguemos como una alternativa todavía más atractiva. Queremos pensar más en las necesidades de nuestra audiencia. Yo te diría que estamos en un proceso de tratar de entender mejor a nuestra audiencia y de la audiencia que no tenemos que pudiera ser más atractiva para darle esa oferta. Y ya para terminar, Fernando, ¿cuál sería el papel, la misión de Yo Influyo en la coyuntura actual aquí en México y en el mundo? Mira, yo creo que Yo Influyo como medio de comunicación, y te lo decía desde el principio, tiene que ser un altavoz de las realidades sociales. ¿Las realidades sociales cuáles? Las más apremiantes. ¿Dónde están los más necesitados? ¿Dónde están? Yo creo que ese es uno de nuestros más grandes retos como medio de comunicación. Ahí es donde se necesita, de manera solidaria, meter el hombro, dar la mano. Ahí es donde nosotros también tenemos que llegar como medio de comunicación. Es un reto enorme llegar ahí para que otros puedan dar la mano a estas personas que lo necesitan. Yo lo veo con mucha claridad. Y también ser mucho más claros, mucho más específicos. Tenemos una idea de crear un medio también que informe de manera profunda y que poder ofrecer esta, tener esta oferta de informar de manera más coyuntural, pero también de llegar a la profundidad. Esa sería una especie de conclusión. En esta parte final, ¿cómo darías una síntesis, invitación al público que nos ve? Pues yo los invito primero a que sigan consumiendo lo que hacemos en Yufluyo. Lo hacemos con mucho cariño. Realmente producimos, hacemos y escribimos todo lo que difundimos en Yufluyo con mucho cariño. Pensamos mucho en nuestra audiencia, en la razón de ser, que no se van a desanimar, que no nos vamos a defraudar, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cada vez hacer mejor nuestro trabajo y para también estar en la ola de lo que se necesita hoy en el Internet, de lo que necesitan las personas en la comunicación. Yo creo que eso sería. Y pues invitarlos, yo creo que aquí el boca en boca, dado que no tenemos mucho presupuesto para salir anunciados en muchos lados, el boca en boca es muy importante. Si cada una de las personas de nuestra audiencia se vuelve en un difusor de Yufluyo, en un convencido de Yufluyo, nos ayudaría muchísimo a crecer. Pues enhorabuena, Fernando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos escucha, nos lee y les agradezco muchísimo, les agradecimos muchísimo estos 13 años, que no se harían sin duda sin el equipo de trabajo que tenemos, entre ellos está Icasio, Rosy Abascal, sin duda Gris, que está aquí filmándonos, y sin ellos, pero tampoco sin ustedes, a quienes llegamos con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!